Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de octubre, lo que va del mes Ya estamos terminando, este es el último signo, así que bueno, vamos a ver ¿Qué nos dice el tarot sobre tu ex pareja? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? En cuanto a esos sentimientos que tienes, ¿sí? Para eso vamos a utilizar, como hicimos en la quincena pasada, el tarot egipcio Te dejo acá arriba para que pinches el video de la quincena anterior, te lo recomiendo Así tenés mucha más data, ¿bien? Y bueno, también aplica que mire los videos de tu sol, luna y ascendente, obviamente, ¿sí? Vamos a ver ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok Vamos a desplegar la lectura con tarot Rider White Y después sacamos un consejo del Osho Zen Como siempre digo, Géminis, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, ¿sí? Con lo que se adecua a tu situación Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Geminiano o Geminiana ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien Sacamos el Osho Zen Antes de comenzar con la interpretación Géminis Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming tarot en vivo No te los pierdas, están súper divertidos Para eso activa la campanita Así YouTube te avisa cada vez que estoy online, ¿sí? Compartir el video a amigos o amigas que sepas que bueno Son de Geminis o que bueno Están necesitando esa lectura del tarot Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like ¿Bien? Me salió Josen, la carta de fluir Así que bueno Muy positiva tu lectura Géminis Vamos a comenzar con la interpretación En cuanto a lo que son los sentimientos Me sale el Arcano Mayor de la Templanza El Papa Llamándose Arcanos Mayores Y el Lleguro Es un ex Una ex Que aún te da todo Todo es para vos Todo O sea, si le das una mínima chance Te entrega todo La Templanza habla mucho sobre Ese anhelo del corazón De la comunicación De volver a hablar De volver a comunicarse Expresarse A pasar momentos juntos Se extraña muchísimo Absolutamente todo eso Si se ve que con vos la pasaba muy bien Es como su compañero Su compañera ideal Bien Es una persona que claramente Necesita tener un equilibrio Entre lo material y lo espiritual Si Donde Está pendiente De esa llamada telefónica De que vos lo llames De lo a ella O al revés Porque esta carta habla de ambos Si De que quiere Tiene Necesita una comunicación Si Es mutuo Y la Templanza habla de que Hay que dejar que las cosas Fluyan Y encima me sale El arcano Es menor O yo sé En fluir Así que Está todo súper conectado Me acompaña el 10 de oros Que nos habla De que esta persona Tiene mucha generosidad A su corazón Y tiene muchas ganas De decir Le dan la oportunidad De brindarse Un 100% Un 100% No tiene ningún tipo De problema Es una persona estable Que tiene una economía estable Claramente Si Y Y al salirme La carta del papa Yo diría que Claramente Sus sentimientos Los tiene que Resguardar Reprimir Y Meter bien adentro Porque Por la situación Que están pasando En este momento Pero Claramente Es una persona Que Tiene sentimientos Emociones Y Está esperando Anhelando Poder Decírtelo Expresártelo Porque el corazón Que tiene Late por vos Claramente Y Bueno Sentimientos Super involucrados Después lo que va A los pensamientos Me sale La pasión El mago invertido Y la reina de copas O su pensamiento Desde Hora uno Hasta la última hora Que vuelve A pensar en vos Claramente Constantemente Esta persona Piensa muchísimo Y Anhela muchísimo El pasado Mira Y piensa En todo lo que vivieron Todo el tiempo Que vivieron Juntos Independientemente Independientemente De las cosas Que hayan Destruido La relación Tiene un pensamiento Super positivo Hacia vos Le causó Una sonrisa En su cara Cuando se recuerda Y bueno Nos habla mucho Que Esta persona Claramente También tenía Mucha Atracción Porque son cosas Que nos habla De las pasiones De Las situaciones Así De Bueno De desenfreno De mucho amor De Mucho fuego No tiene No tiene problema Él O ella De asumir El riesgo Que haya que asumir Porque va Para adelante Bien Va para adelante Aunque haya dificultades Aunque haya riesgo No tiene problema También nos habla Mucho Que recuerda Lo que son Los celos Posesivos Y Y bueno Recuerda Todo eso Y esta persona Quizás En su mente Tiene el pensamiento De que De tu parte Ya no hay amor De la parte De tu ex Ya no hay amor Piensa eso Pero no importa Sigue teniéndote En el corazón Sigue teniéndote En la mente No importa Aunque ya Haya terminado Lo que vivieron Esta persona Sigue Estando Unida A vos Claramente Acciones A futuro Vemos que nos sale La carta De la resurrección El juicio El 9 de oros Y el 10 de espadas Invertido Bueno Acá estamos viendo Una situación Claramente Donde va a resurgir Algo Pero porque Es por destino Porque Claramente Se tiene que dar Si Vemos Dos personas Que tienen Una unión Super Super Espiritual Y bueno Es una situación Donde algo Resurge Nuevamente Después de la evaluación De pros y contras Sobre la situación Vuelve a resurgir Las ganas El deseo Y el anhelo De que haya de vuelta Una conexión Pero no solo Una comunicación Una llamada No Sino Algo Estable Algo Donde puedan Tener Ser una Pareja Si Y bueno Esta persona Claramente sabe Que lo que vivieron Fue algo Claramente El pasado Resurge Acá habla De que vuelve El ex Que esta persona Se plantea Lo que quiere Y evalúa La situación Y escucha Su voz interior Su corazón Lo sigue Escuchando En nueve Oros También Super Positiva Esta carta Habla De La materialización De lograr Conseguir Eso Que uno Tanto Anhela Ese Beneficio Y el 10 De Espagas Invertido Me habla Mucho De que Esta persona Le está Haciendo Caso A su Corazón Claramente Yo veo Acá Comunicación Yo veo Acá Una persona Que No aguanta Más Le explota El corazón Y Necesita Buscar La manera De la Reconciliación Aunque Piense Que del Otro Lado No hay Nada Ciego Ciega Y Bueno En el caso Que no sea Así Claramente Si Tiene Muchas Ganas De Comunicación En lo Que va Del mes En lo Que termina El mes Yo creo Que va a haber Un llamado Un whatsapp Bueno Alguna red Social Esta Esta persona Esta persona Va a manejar Para Tratar De Contactarse Así Que Yo creo Que Géminis Vos Tenés La Decisión O El signo Contrario Claramente De la Pareja agua, líquidos, sentimientos emociones entonces nos habla mucho sobre ese momento que llega que no tanto van a ir en el corazón que hay que dejar fluirlo que fluya que pase el agua que tenga que pasar si todavía falta tiempo y si no, que las cosas se vayan dando de acuerdo al universo disponga y a la situación que seguro va a ser súper evolucionada porque cuando sale la resurrección acá habla de dos personas que se vuelven a unir, pero ya son diferentes ya no son las mismas personas que eran antes acá hay una evolución acá hay un karma saldado hay mucha emoción mucha pasión mucha idealización muchas copas que son de sentimientos de emociones vemos que bueno si se da se va a dar con toda con toda porque vemos cartas súper positivas donde se se habla mucho de lo que es dar y recibir de manera recíproca y mucho sol mucho fuego mucha calidez mucha transparencia yo lo veo más inclinado en temas celos y posesividad que otra cosa que son cosas que si uno realmente decide porque es una decisión no tenerlos más se van de tu vida y obviamente trabajando mucho en lo que es el amor propio así que Géminis super lectura que salió acá vemos que claramente esta persona sigue involucrada sentimentalmente de una manera muy profunda y y bueno es probable yo creo que lo que termina el mes vas a tener algún tipo de comentario contame si esto pasa abajo del video tenés la opción para dejar tu comentario yo leo todos los comentarios que me dejan con mucho respeto así que les pido que por favor los mensajes que me dejen tengan el mismo respeto si aprovecha ese lugar para contarme tu situación si conectaste conmigo con la lectura si te vuelvo a repetir metete al video de la quincena anterior así vas viendo como va o sea como se va dando la situación y tenés super data no te olvides de suscribirte si todavía no lo hiciste activa campanita para vernos en un video o que sigas recibiendo lo que son todas las actualizaciones y todos los videos que yo voy subiendo bien ahora me activaron las historias vamos todavía ya tenía la comunidad pero ahora tengo las historias así que de vez en cuando voy subiendo te mando un beso enorme Géminis gracias por todo tu apoyo en el canal la verdad que muchísimos suscriptores de Géminis me ponen muy muy contenta esta lectura es super positiva no pierdas la fe es una persona que tiene muchas ganas de volver a tu vida si vos claramente no querés bueno ya sabés decir que no pero si querés se va a redar yo veo que el noviembre va a ser de reconciliación es muy probable con las cartas que salieron también chequeas tu sol luna y ascendente si tenés más data y más información te mando un beso enorme Géminis nos vemos prontito prontito este ahora cerramos con tu signo y voy a empezar a hacer interactivos para que elijan la opción que están super divertidos acá les dejo uno de la quincena pasada a ver si conectan también igual ya se viene el nuevo para que lo vean prontito beso grande Géminis que tengan un lindo día hasta luego ¡Géminis!